hola amigos youtube bienvenidos una vez más a este canal el rincón de shingy el día de hoy tenemos arma tu r2 d2 81 y 82 vamos rápidamente con lo que es el 81 tenemos la revista dice creación por ordenador tenemos r2 d2 cuarta parte caso de estudio r2 d2 al mando paso a paso estructura del cuerpo montaje del anillo superior ok tenemos aquí las piezas vamos a abrirlas ok en esta ocasión tenemos sección del anillo superior y sección del anillo superior chiquitas y lo que son los conectores ok en este caso no vamos a terminar lo que es esto el anillo superior vamos a hacer las conexiones una que va así por arriba ok vamos por los tornillos bueno chicos de este fascículo va a ser todo solamente se unieron estas piezas y pues no tiene gran cosa ok vamos con el siguiente fascículo fascículo 82 vamos a abrirlo vamos con lo que es la revista planear un combate de espadas láser primera parte r2 d2 android astromecánico quinta parte el paso a paso detalles de la parte delantera y sensores es montar los compartimientos de herramientas colocar los compartimientos de herramientas instalar el sensor probar el sensor y eso va a ser todo creo que sí ok vamos al paso a paso bastantes cosas ok aquí están las piezas vamos a abrirlas ok chicos tenemos puertas de compartimientos derecho que es este y esta esta es la puerta de compartimiento es el compartimiento de derecho esto es el compartimiento central y la puerta del compartimiento central tenemos cubierta frontal que son estos tres cubierta con rejillas cubierta del sensor sensor ultrasonico y receptor ultrasonico ah caray creo que son lo mismo no los dos si porque deben ser lo mismo tenemos bisagras y tornillos ahora si vienen los tornillos chicos asi que pues bueno vamos a empezar con el ensamblaje rápido ok ok necesitamos primero vamos a hacer el compartimiento la puerta necesitamos estos tres asi como un tornillo largo ah pero tengo uno muy largo uno largo y uno muy largo ok es el muy largo jajaja yo no no muy largo estos que serían 2.3 por 6 aquí hay un montón aquí vinieron un montón listo son mas delgados ok ok entonces este va a ir aquí lo metemos lo atornillamos lo atornillamos ok lo atornillamos y después lo atornillamos lo atornillamos y después ok de buena manera ahí está ahí está híjole se siente muy frágil parece que se va a romper ya tenemos el primer compartimiento ahora vamos con el siguiente compartimiento que es este que requerimos estas bisagritas y este entonces en el primero vamos a ocupar de 2 por 9 o sea que son dos no muy largos ya tenemos el siguiente compartimiento ahí está de hecho este me gusta más listo ya tenemos estos dos ahora colocar los compartimientos vamos por la pieza del día pasado que es este y ahora vamos a poner lo que son los compartimientos este ok chicos ya tenemos los compartimientos los dos ya los tenemos aquí instalados más que este no se se va a abrir completamente porque aquí interfiere con la otra pieza que va a estar quien sabe bueno chicos sigamos vamos con el siguiente paso que es instalar el sensor ok el sensor de los 5 vamos a ver una transmisión T y un receptor R ok dice una T y una R ok si las tienen casi no se ve pero hay una T y una R recuperan los sensores las piezas todo esto y vamos a empezar a armarlos 2 tornillos y 5 tornillos con cabeza aram supongo que esos tornillos son los que he utilizado constantemente pero bueno aquí hay más besos aquí hay más besos así que no se preocupen estos son más besos y estos son más delgados ok vamos a ver para estos y dice bien primero metamos las rejillas en su lugar es indiferente creo yo que es indiferente las rejillas ah no si deben ser más delgados los tornillos de cabeza aram creo que si es indiferente los ponemos y después ponemos de cabeza aram estos que supone que son más delgados ya tenemos esta parte de las rejillas ahora me dice que el que tenga la T va la parte de arriba que hay que tener mucho cuidado con esto chicos porque si no lo agarran bien pueden echarlo a perder y luego el de R en la parte de abajo ahí está R abajo y T arriba y después este va colocado así va colocado así con un tornillo de estos ok chicos ya tenemos lo de los sensores ultrasonicos ultrasonicos y ahora vamos a hacer lo de la prueba ok ya está todo conectado aparentemente ya está todo conectado vamos a darle on espero que lo vea espero que lo vean espero que lo vean si eso ahí eso es lo que haces no sé porque prenden los azules Aquí no me prenden los azules Pon el panel derecho Ok, tiene dos Dos luces Azules Y si yo acerco algo Ahí ya prende el foquito Y si lo quito Se apaga, ok No se si alcanza a notar Pero si funciona bien Ya Lo que tiene nuestra colección Es el domo Que ya lo hemos mostrado un montón Que es la única parte como ya terminada Por así decirlo Tiene todos sus displays Sus leds El proyector Y el micrófono Tenemos la estructura interna Del cuerpo Y también tenemos Lo que es un anillo Ese anillo Se vuelve aquí Tal vez así Tal vez así Tal vez así Yo siempre estoy queriendo hacer cosas raras Aquí está Ok, aquí está Se cae Se cae Ok, el anillo Vamos a dejarlo aquí Tenemos Lo que es La parte trasera Con su cocina De cuerpo Y tenemos Y tenemos Dos partes Delanteras Que todavía no se unen Debido a que Todavía falta Por aquí Esta parte de aquí Que son las pinzitas Vamos a Dejarlas por aquí Esto ya tiene Un sensor ultrasonico Y la botonera De control Y tenemos Lo que son los brazos Uno Y dos Bueno Otra vez Tenemos un montón De piezas Separadas Que poco a poco Se van a ir uniendo Chicos Ya solo nos faltan Dieciocho Revistas Dieciocho semanas Que no son muchas Al comprar Los fascículos Si son muchas Pero yo les Estoy dando Un video De dos fascículos Por semana Así que Realmente ahorita No puedo hacer cuentas Pero Hay más o menos Nos faltan como Cuatro meses ¿No? Espero que te haya gustado Este video Si fue así Recuerda dejar tu like Compartirlo Si es nuevo Te invito a que te suscribas Espero que yo soy Shinji Y nos estamos viendo Pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!